Estamos en crisis financiera y cada vez que pasa va a estar peor. Déjame te demuestro estadísticamente por qué te estoy diciendo esto. Para ayudarme a cuenta de todos estos números que te voy a estar diciendo, estuve horas y horas buscando información en ChatGPT, tuve que buscar datos en la Oficina del Censo de Estados Unidos y tuve que buscar datos en Fed, otra de las fuentes oficiales que tienen los Estados Unidos con datas históricas desde 1967. Y con eso, mira lo que descubrí. Esta es la inflación de los Estados Unidos desde 1960. Y en esta tabla la bajé de la Oficina del Censo de los Estados Unidos que me demuestra cuál es el promedio que se ha tenido de ingreso anual en los Estados Unidos desde 1967. Y eso me dio como conclusión que en los últimos 55 años se ha tenido un aumento de 10 veces el salario que tenía un estadounidense en 1967. Si te das cuenta acá, en 1967 el salario medio era de 7.143 dólares al año y en el 2022 el salario medio de un estadounidense es de 74.580. Otro dato que estuve analizando es la población histórica de los Estados Unidos desde la Oficina del Censo de los Estados Unidos. Y eso me ha dicho cómo ha sido el incremento, si ha aumentado, si ha disminuido. Y en los últimos 10 años, es decir, del 2010 al 2020, disminuyó alrededor de un 2. algo por ciento con respecto al año anterior. Y si te fijas, ha estado disminuyendo con respecto a los últimos 20 años, casi en la mitad. Cosa que no debe ser por gusto la cantidad de inmigrantes que están permitiendo entrar en estos momentos en los Estados Unidos. Me imagino que es para incrementar un poco la población. Lo que más me llamó la atención es que, según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, cada 9 segundos hay un nacimiento y cada 10 segundos hay una muerte. y un migrante internacional entra a los Estados Unidos cada 32 segundos. O sea que la ganancia neta de personas que hay en los Estados Unidos es cada 22 segundos, si juntas todas las cosas. Bueno, ¿qué tiene que ver esto, Juan Carlos, con la crisis y que cada vez una persona pueda comprar menos casa? Bueno, aguántate que esto se está poniendo interesante. Esperamos unos minutos más. Bueno, ya también le he dicho en otros videos la disminución de la construcción de nuevas viviendas comparado con otros años y con este incremento de población en los últimos años con el gobierno de Biden. Aunque se ha visto un pequeño y ligero aumento de la construcción de las nuevas casas en estos últimos años, si comparamos las casas construidas desde el 2010 al 2020 con las casas construidas desde el 2000 al 2010, vemos que hay una disminución casi a la mitad de la cantidad de casas. Bueno, lo que quiere decir es que más gente está viniendo, menos casas se está construyendo. A esto suman la inflación y que el ingreso no está subiendo lo que tendría que subir. ¿Y qué cosa es la inflación? Es el aumento de valor de productos y servicios en un país dado. Y si aumenta el valor de los productos y servicios y no aumenta el ingreso de salario, entonces las personas se están viendo perjudicadas. Y eso es lo que provoca una recesión. Claro que el concepto de recesión es cuando hay dos trimestres consecutivos con el PIB, el Producto Interno Bruto de un país, negativo. Cosa que hasta ahora no ha sucedido, ya que si vemos la estadística del mismo FRED, del GDP de los Estados Unidos, sigue todavía en aumento. Eso puede ser provocado por la cantidad de dinero que se ha impreso. O puede ser que este 2024 es cuando haya esa recesión. Bueno, con esa data que le dije, el ingreso medio histórico de los Estados Unidos y la inflación que pude recopilar desde 1960 hasta el 2022, lo que hice fue una comparación y me pude dar cuenta de algo. Por ejemplo, en el 2022 el salario promedio era de 74.580 y hubo con respecto al año anterior un incremento del salario en un 5.10%, mientras que la inflación estuvo al 8%. Eso dio que hubiera una diferencia de menos 2.91. Ese mismo análisis lo hice con todos los años y me di cuenta que había tres años consecutivos negativos. Después me dio curiosidad y busqué dónde coincidían estos números negativos. Es decir, donde el incremento de salario y la variación de la inflación hacía números negativos. Si se dan cuenta, miren lo que pasó. ¿Cuándo empezó esto? En el 2008 hasta el 2012. ¿Qué sucedió desde el 2008 al 2012? Las casas estaban bajando de precio. Pero sin embargo, nadie estaba comprando en ese tiempo. Miren dónde fueron los otros números que encontré negativos. Del 2000 al 2004. ¿Qué pasó ahí? Para eso tengo que demostrarle esta tabla de inflación que viene del FRED. En las notas pequeñas dice Las áreas sombradas indican las recesiones de los Estados Unidos. Las áreas sombradas son estas que fue del 2008 al 2010 aproximadamente. Aquí estuvimos en este pedacito que tuvimos en el 2020. Y aquí por los 2001. Acá estuvimos en el 1991, 1990. Vamos a ver si coincide o no. 2001 hasta el 2004, 1990, 1993. Seguimos buscando por acá, 1980 hasta el 1983. Vamos a seguir por acá. Más o menos vemos lo mismo por acá. Después en los años 1974 a 1975. Y vemos también que hubo esta diferencia negativa acá. Es decir, coincide exactamente cada vez que hubo una recesión en los Estados Unidos. Estos números negativos. Yo no sé cómo nunca nadie en la televisión me había hablado de estas estadísticas. Yo creo que descubrí algo que muy pocos hablan. Y es que estamos en una recesión o lo que equivale cuando hay una recesión. O sea, que si mi teoría está en lo correcto, el año que viene debe haber una recesión. O simplemente vamos a tener los efectos de una recesión sin haber tenido recesión. Si has llegado hasta aquí y no me has dado un like o te has suscrito a tu canal. Te sugiero que lo hagas porque vas a tener cosas acá que en muchos lados no te van a estar diciendo. Ah, y si tú eres de los que llega hasta el final, ahí voy a estar respondiendo todos los comentarios. Yo personalmente que usted ponga aquí abajito en YouTube. Así que ese es el momento donde usted y yo podemos hablar. Ahora sin más, vamos a seguir con el análisis que estaba haciendo. Por ejemplo, desde 1959 estamos viendo del ingreso salarial en qué raza aumenta más rápido. Y según esto, en este momento, en el 2022, los asiáticos son los que más salario como promedio están ganando en los Estados Unidos con 108.700. Después de eso vienen los blancos no hispanos. Están ganando en este momento aproximadamente 81.060. Y después de eso vienen todas las razas y ese es el promedio este de 74.580. Y después de eso vienen los hispanos con 62.800. Y después de eso vienen los negros con 52.860. Bueno, ¿qué te quiere decir eso? Y aquí voy al punto que hice desde el principio. Por eso es bueno que ustedes siempre se queden hasta el final porque yo siempre traigo la salsa hasta el final. Si los hispanos, que es la mayoría de los clientes que yo trato de ayudar, porque bueno, yo sé lo que es venir a este país, no tener nada. Yo me siento identificado y por eso hago todos estos videos en español. Porque sé lo que es no tener el idioma para tomar decisiones en cosas complejas. Es por eso que estoy tratando de que mi equipo sea el mejor equipo hispano de todas las Vegas. Y bueno, si puede ser de Estados Unidos, esa va a ser mi próxima meta. Pero bueno, volviendo acá. ¿Qué cosa significa estos 62.800 dólares al año? Vamos y te enseño esta tabla que creé para ustedes, completamente gratuita, que te va a decir cuánto es que tiene que ganar una persona y para cuánto va a poder calificar. Y esto varía, depende del estado donde usted esté. Pero por ejemplo, dijimos que al año una persona puede estar ganando 62.800. Vamos a ver cuánto representa eso en casa. Bueno, si una persona gana 62.800 al año, eso equivale a 30 dólares la hora o lo que es 5.233 dólares al mes. La pregunta que usted se tiene que estar haciendo es yo gano esa cantidad de dinero? Porque si usted es la persona que gana ese dinero, estaría calificando para una casa de 306.744. Y en dependencia de donde usted viva en los Estados Unidos, esto puede ser una buena casa o una muy mala casa. Por ejemplo, aquí en Las Vegas, en el área de los 300.000, estamos hablando de las casitas ya más malas que hay. Si ya te montas de 350.000 en adelante, puede ser que te encuentras algo decente. Pero por debajo de 300.000 ya no se encuentra nada. También tienes que tener en cuenta que para comprar una casa de 306.000 o 328.000, en dependencia si haces un FHA o un convencional, tienes que tener ahorrado alrededor de unos 20.000 dólares. Y el pago mensual de una casa estaría entre los 2.355 o 2.460 dólares aproximadamente. Lo que quiere decir que no mucha gente está preparado para eso en estos momentos. Yo estoy viendo como si estuviéramos en el 2009-2010, donde el precio de las casas comparado con estos momentos era muchísimo más bajo. Pero sin embargo, nadie tomaba acción por las condiciones de la crisis inmobiliaria y la recesión que había en ese momento. Bueno, ¿qué ha pasado ahora en el 2023? La inflación ha bajado. No encontré ningún dato por ahí sobre el ingreso promedio de los Estados Unidos en el 2023. Me imagino que lo van a dar después que pase el 2023. Cuando eso nos dé, nos va a dejar saber en qué momento quizás estemos. Pero lo que sí te puedo asegurar es una cosa. El salario obligatoriamente tiene que subir. Y si no has visto los videos que yo he hecho de las huelgas que hicieron de las fábricas de carro y las huelgas que hicieron aquí en Las Vegas de los trabajadores de todos los casinos para que tuviera un incremento de salario, porque estamos en la crisis de asequibilidad más grande que ha tenido los Estados Unidos en los últimos qué sé yo cuántos años, ya se me olvidó. Eso va a seguir pasando en muchas de las industrias porque algo tiene que cambiar, porque comparando el ingreso versus la inflación estamos en negativo. Eso es lo que usted se siente en los bolsillos y por eso que las personas no compran casas. De aquí a los próximos 10 años vas a ver que este es el mejor momento para comprar. ¿Qué es lo que está pasando en estos momentos con los clientes que están comprando y tomando ventaja de la situación donde no muchos compran en estos momentos? Y es que están recibiendo costos de cierres del vendedor, cosa que el dinero que tiene que salir de su bolsillo es mucho más barato. Y si llevamos el análisis que de aquí a 10 años las casas van a parecer baratas y usted está gastando menos dinero para comprar, es ahí donde yo quiero que saques las conclusiones de cuánto dinero vas a tener que estar reuniendo para poderte comprar una casa. O a lo mejor, ¿sabes qué? Si sigues en el mismo trabajo donde no estás alcanzando a los 5.233 mensuales, que es el salario medio de un latino acá, a los 30 pesos la hora, es decir, vas a tener que buscar un co-signer. Y eso es que no estamos hablando de deudas. Aquí está cero deuda. Todos estos números van a cambiar si usted es de lo que le gusta comprarse un carro con una deuda de 500 dólares al mes y eso te va a bajar en un punto donde no vas a encontrar casa. Por debajo de 280 mil en Las Vegas, por ejemplo, no encuentras ninguna casa y si la encuentras está en muy malas condiciones. Ahora sí quiero que me diga usted qué piensa de estas estadísticas y qué tú crees del análisis de esto de que estamos en estos momentos negativos. ¿Usted piensa que la recesión viene en este año 2024? ¿Va a tomar usted ventaja de comprar casas? ¿Qué se necesita para comprar casas? Bueno, te voy a dejar el número acá porque si la recesión viene es un buen momento para comprar casas y si no viene ya estamos en los números negativos que normalmente ocurre cuando hay una recesión y ya viste cómo coinciden cada una de las recesiones que ha habido en los últimos 60 años acá en los Estados Unidos con los números que se están viendo en estos momentos. Ahora te toca a ti tomar decisiones si quieres seguir gastando dinero en renta o quieres aprovechar, como han hecho muchos de mis clientes que han tomado ventaja, porque como dice el dicho, a río revuerto ventaja de pescadores. Ese es el momento donde usted puede estar aprovechando para comprar casas con poco dinero. Y esto es lo que tiene que analizar. En el 2020, 2021, 2022, cuando los intereses estaban bajos. Yo, por ejemplo, que me compro de una a dos casas todos los años. Yo compré en 2021 y 2022 de dos a tres casas y en casi todas ellas tuve que dar 15 mil dólares o más por arriba del precio de la casa por el poco inventario que había. Ahora, en mi caso, yo podía afrontar 30 mil dólares para comprar una casa o más y aparte 15 mil dólares. Ahora, piense usted, ese es su caso. Usted tiene más de 45 mil dólares para comprar una casa. Si la respuesta es que usted no pasa de los 20 mil dólares para comprar una casa en este momento, entonces es ahora o nunca para comprar casas. Porque en ese momento donde los intereses estaban bajos y mucha gente estaban comprando, ya los programas para primeros compradores no era una opción cuando venía gente con mucho cash a la hora de comprar. Ni usted ni yo vamos a saber lo que va a pasar el próximo año y más arriba. Lo que sí te puedo asegurar es el incremento de salario que siempre va a tener que hacer si no va a haber una crisis. Y en los últimos 60 años, los precios promedios de los Estados Unidos siempre han subido y los salarios también siempre han subido. Es cuestión de cuándo usted va a tomar la decisión de dejar de estar botando dinero en renta y comprarse la casa del sueño americano. Que para eso fue que usted vino aquí a los Estados Unidos. Bueno, aquí te dejo el número de nuestra oficina para que si tiene sentido algo de estos números que yo te estoy poniendo acá. Entonces, si quieres tomar acción, la consulta es completamente gratis. No te va a costar nada. La mayoría de las personas que me llaman casi, yo te puedo decir del 80 al 90 por ciento, no están listos para comprar casas. Toma un proceso. Nosotros le hemos tenido que ayudar a crecer el crédito, a enseñarle que los taxes lo hicieron mal hecho, a explicarle que con el ingreso que tiene no le es suficiente. Tiene que reunir dinero y si quiere aplicar para programas de los primeros compradores, pues tiene que pasar un proceso y una serie de requisitos para que usted pueda comprar con ese tipo de programa. Nosotros lo asesoramos en el camino de la compra de la casa y no nos tiene que pagar un centavo. Bueno, hasta aquí esto es todo lo que yo tenía. No sé si tienes alguna duda, alguna pregunta. Acá me lo dejas en los comentarios. Ahora vamos a ver los comentarios de otros videos que otras personas me han dejado en el pasado. Bueno, el primer comentario que creo que no me gustaría que usted viera es este. A veces ponen comentarios falsos. Por ejemplo, comenta una persona. Maravilloso análisis. Hago mis propias ganancias de las inversiones con ayuda. Comerciante experto Thompson Clear. Muchas gracias. Bueno, me imagino. Y entonces ahí hay no sé cuántos comentarios por debajo de ese comentario. Esos son comentarios falsos, por lo cual no le recomiendo que haga caso de estos comentarios que están ahí. Vamos a leer otro comentario. Aquí está Cristian que dice buenísimo este video de cómo saber cuánto dinero le puedo sacar a mi casa con un refinanciamiento cachado. Ahí te dejo una tabla para que puedas usarla de cómo hacer refinanciamiento cachado. Aquí tengo Leimer Carlos. Dice el truco es hacer una LLC, pero declarar impuestos como una S-Corporation. Eso es con respecto a este video que dice de quién paga menos taxes al IRS, una LLC o un sole proprietor o un S-Corporation. Bueno, lo puso en signo de interrogación, pero bueno, no sé si fue una pregunta. Yo creo que da lo mismo. Posiblemente a lo mejor te ahorras un poquito ahí haciendo eso de hacerte una de sí y hacerla como una S-Corporation. Eso depende del contador que tenga. La verdad que sí. Si tienes que pagarte salario y todo eso, por un lado te ahorras y por un lado no. No, porque por ejemplo, al yo tener una S-Corporation, yo también creé un solo foro 1K y el tener un solo foro 1K, en dependencia de la edad que tú tengas y todas tus condiciones puedes. En el 2023, por ejemplo, pudieras deducir de impuestos hasta 66 mil dólares si es que tú eres el empleado y también eres el empleador. Por una parte te ahorras taxes y por otra parte te ahorrarías pagarle al que te hace los taxes un poquito más por hacerte el payroll y toda la onda. Pero la verdad es que no sé si cuando haces la LLC y la declaras como una S-Corporation, si es que también te exigen que tengas que hacer payroll o no. Ya son cosas que tienes que ver a un abogado y a un CPA. Aquí tengo este otro comentario de J. Rojas 4365 con el video este de las 10 razones por las que no deberías comprarte un terreno antes de una casa. Dice, yo siento que lo que uno compra en sí no es ni el terreno. Viene siendo como el espacio como tal, porque ni la tierra va a ser tuya. No le veo la lógica a eso. La única opción que compraría un terreno sería por el tema de los taxes a la propiedad. Es decir, que construye una casa de 450 mil y los taxes de la propiedad al año sean en base el precio del terreno. Es decir, que sean 500 dólares de taxes al año. Algo que no sé cómo funciona esa parte. Saludos. Rojas, te dejo un like y un corazón. No entendí muy bien este comentario, pero este es el análisis que a lo que yo entendí debería hacer. Cada vez que tú te compras una casa, tienes que pagar taxes de lo que tiene que ver con la tierra. Pero si tú no compras casa, al final tienes que pagar renta. Y si pagas renta, lo malo de la renta es que pasaron 30 años, le regalaste 800 mil dólares al que te estaba rentando. Sin embargo, la ventaja de que si pasan 30 años, posiblemente como siempre suben los salarios, siempre suben los precios de las casas. Ya lo he visto en estas estadísticas que te enseñé. Entonces, al final tú vas a estar pagando menos por una casa que por una renta cuando pasa el tiempo. O sea, que de una forma u otra tú siempre vas a estar botando dinero. Lo bueno que comprarte una casa es como si tuviera una alcancía. De aquí a 10, 20 años la vendes y recoge ese dinero. Y quién sabe lo que puede hacer. Si tú quieres irte para tu país y terminar tu vida allá o comprarte varias propiedades o hacerte un negocio. Eso es lo que he visto de las personas que han comprado propiedades. Que tienen una alcancía que en cualquier momento pueden recoger. O sea, es una súper inversión que te compres una casa a que sigas rentando. Así sea que tengas que pagar el terreno de la casa. Bueno, y por último tengo este comentario de Willy. Y va a decir, mínimo se cumpla esto refinanciarse antes de la mitad del tiempo del préstamo. Que el interés esté al menos 0.75 abajo. Y conserve la propiedad por más de 5 años. La cantidad de años y sacar dinero o no es una consideración y conveniencia. Bueno Willy, precisamente por eso te hice esa tabla de refinanciamiento. Para que tú puedas sacar tus propias conclusiones. Porque todos los casos son diferentes en cuanto a precio, en cuanto a intereses. Y por eso es que esa tabla te va a decir si te conviene o no te conviene. Por ahora te dejo un like, un corazón y gracias por el comentario. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Mi nombre es Juan Carlos Carreras. Soy real turin ingeniero aquí en Las Vegas. Pero si usted está queriendo comprar o vender una casa aquí en Las Vegas o en otro estado. Pues llámenos porque tenemos real estate en todos los Estados Unidos que podemos referirlo. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos. Chao.